bienvenidos a su canal lepa en esta ocasión estaremos hablando de cómo murió cada uno de los apóstoles de jesús así que comencemos de acuerdo con el evangelio de lucas jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los cuales también los llamó apóstoles todos conocemos la historia de jesús y sus discípulos es decir que sabemos cómo ellos estuvieron presentes en la historia bíblica del cristianismo lo que pocos sabemos es qué pasó después cómo es que perecieron estos 12 personajes esperemos este vídeo sea de su agrado simón pedro la muerte de pedro había tenido lugar durante la persecución de nerón el año 57 al año 68 jacobo de la hora guine en su leyenda áurea uno de los más importantes tratados geográficos medievales escrito en el 1264 nos brinda mayores detalles sobre dichos hechos en el momento en que pedro iba a ser crucificado el apóstol dijo cuando crucificaron a mi señor pusieron su cuerpo sobre la cruz en una posición natural con los pies abajo y la cabeza en lo alto en esto sus verdugos procedieron acertadamente porque mi señor descendió desde el cielo a la tierra a mí en cambio debéis ponerme de manera distinta con la cabeza abajo y los pies arriba porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que él lo fue yo he recibido la gracia de su llamada voy a subir desde la tierra hasta el cielo os ruego que al clavar mis miembros a la cruz lo hagáis en tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero los verdugos tuvieron a bien acceder a este deseo andrés hermano de pedro en la obra vacío santi andrea apostoli compuesta a finales del siglo cuarto se hace un relato de este hecho con algunas variaciones de la siguiente forma andrés llegó a la provincia de acaya donde convirtió a muchas personas al cristianismo construyó varias iglesias entre los conversos estaba maximilia la esposa del propón sur ejeas cuando el propón sur se enteró acudió a la ciudad de patras para ordenar a los cristianos que hicieran sacrificios a los ídolos paganos andrés les dijo que no lo harían e intentó convertir al propio ejeas al cristianismo el propón sur ordenó el encarcelamiento de andrés y tras cierto tiempo lo llamó a su presencia le amenazó con suplicios y la muerte en la cruz si no hacía los sacrificios a los ídolos andrés dijo que mientras más se negara más agradaría a su dios y ejeas ordenó que le azotaran 21 hombres posteriormente fue llevado al patíbulo y luego fue desvestido y crucificado en público en una cruz en forma de x tardó dos días en morir santiago el mayor fue el primero de los 12 en convertirse en mártir se dice que fue decapitado por una espada y en aquel mismo tiempo el rey herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a jacob hermano de juan se puede leer en el libro de los hechos capítulo 12 versículo del 1 al 2 juan hermano de santiago tertuliano en su de reas criptone areticorum en el siglo 36 asentó que juan padeció sin morir el martirio en roma en una caldera de aceite hirviendo según ese relato milenario de la iglesia el martirio había tenido lugar aproximadamente entre los años 91 y 95 entre las cercanías de la puerta latina en los muros aurelianos felipe no se encuentra clara la forma por la cual murió se dice en algunos artículos que fue colgado en otros crucificado el hecho es que fue a predicar a iriápolis cuando llegaron a la ciudad fueron azotados con correas arrastrados por el suelo por orden del propón sur fueron encerrados el propón sur hizo que le atravesaran los talones de felipe con dos ganchos y lo colgaron en un árbol a la entrada del templo felipe quedó colgado hasta su muerte bartolomé su martirio y su muerte se atribuyen a astiajes rey de armenia y el hermano del rey olinio a quien san bartolomé había convertido al cristianismo como los sacerdotes de los templos paganos que se estaban quedando sin seguidores protestaron ante astiajes de la labor evangelizadora de bartolomé astiajes lo mandó llamar le ordenó que adoraran a sus ídolos tal como había hecho con su hermano ante la negativa de bartolomé el rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia hasta que renunciase a su dios o muriese mateo se cuenta que según la leyenda un espadachín enviado por el rey el tacuz apuñaló por la espalda a mateo en etiopía después de criticar la moralidad del rey tomás tomás sufrió el martirio en la costa de coronomandel india donde su cuerpo fue descubierto con cientos de marcas de que fue muerto con lanzas y ese tipo de muertes es tradición en los países del este se sabe que su cuerpo fue trasladado a edesa donde fue enterrado en los grandes sepulcros donde también se hallaba pedro pablo y juan santiago el menor la tradición dice sobre su muerte el sumo sacerdote anas segundo le ordenó renegar de jesús pero santiago que estaba a lo alto del templo aprovechó la concurrencia y se puso a predicar el evangelio al escuchar esto los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto santiago no muere de golpe sino que es apedrado mientras rogaba a dios de rodillas por sus asesinos como tardaba en morir es golpeado en la cabeza con una masa por un patanero simón simón el cananeo también llamado simón el celote lo mataron acerrándolo por la mitad con un cerrucho se cree que el martirio ocurrió en el año 70 de la era cristiana es decir 36 años después de la ascensión de jesucristo al cielo judas tadeo según la tradición católica judas tadeo le habrían aplastado la cabeza con una masa y se la habrían seccionado con un hacha de ahí que se lo represente con alguno de estos instrumentos de muerte en su mano judas iscariote judas arrepintiéndose de sus actos intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado y al no aceptarla a estos las arrojó en el templo luego desesperado ante la magnitud de su delación se suicidó ahorcándose en un árbol esperemos que les haya gustado el vídeo recuerda tú tienes la última palabra recuerda espero tus comentarios nos vemos en el próximo vídeo